El nuevo presidente de la Generalitat no ha caído mal. Muy interesante, yo no lo conocía y la verdad es que todos los discursos que hizo ayer, las réplicas, lo encontré genial, porque además es un punto de ironía muy bueno. Me gusta el diálogo que hizo, la presentación que hizo, me gusta. Aunque para muchos es aún un desconocido. No lo conozco, no sabía de él, de momento me gusta. Y otros hubieran preferido volver a las urnas. Porque se tiene que votar quién es el presidente y no pueden investirlo, porque sí, yo creo. Pero al menos para clarificar un poco más las cosas, quizá debe ser mejor ir a elecciones. Para los más soberanistas el desenlace no les ha pillado por sorpresa. Ya se veía venir, ya se veía venir que la CUP pactaría. Me alegro de que no hayan hecho elecciones nuevas. Espero que todo salga bien y darle un voto de confianza y adelante. Y hay a quien no le gusta nada este acuerdo porque no les parece justo. Yo creo que está todo preparado y un poco hacer el paripé. Hay que empezar partiendo la base de que este señor estaba el tercero de la lista por Gerona y lo han puesto el primero a dedo, gracias. Es intentar agarrarse a la poltrona de cualquier manera. Y ahora solo falta saber cuál será el futuro de Artur Mas. Supongo que refundar su partido, como ha dicho, y según como vayan las cosas puede intentar volver a presentarse. Sí, Artur Mas seguirá en política, pero no en primera fila. Gracias.